Hola, soy la profeta y salmista Noemí Maezo, y esta es la segunda parte de la Reforma Salmística. En el primer video les hablaba sobre ser transformado para poder transicionar. Y es que hemos entrado en una etapa donde el Señor está haciendo todo nuevo, donde lo que veníamos haciendo está siendo cambiado, está siendo reestructurado por el Padre Celestial. Y Él desea que nosotros, sus hijos, podamos transicionar en esta temporada, podamos ser parte de la nueva generación. Y el Señor, sobre todo, está diciendo a los salmistas que no podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo, sino que tenemos que ser transformados para pasar al siguiente nivel. Y estamos hablando de esta Reforma Salmística construida en compañía de profetas. Y yo quiero seguirles compartiendo en este segundo video de qué se trata la Reforma Salmística que el Padre Celestial está entregando. Y una de las cosas que el Señor estaba diciendo es sobre los códigos salmísticos, los códigos del sonido que están siendo entregados en esta temporada. En el primer video toqué un puntico sobre este aspecto, pero hoy lo quiero ampliar un poco. Los códigos salmísticos, los códigos del sonido que el Padre Celestial está entregando, solamente van a ser entregados a personas con corazón puro. ¿Por qué? Porque el Señor no puede depositar o manifestar su diseño en personas que tengan el corazón contaminado. Porque el corazón contaminado va a contaminar el diseño, va a cambiar las directrices, va a cambiar las estrategias, va a cambiar los materiales de ese diseño. Si, por ejemplo, usted está haciendo un edificio, necesita un número de pulgadas para las cabillas que está utilizando en ese edificio, usted no puede cambiar la composición de esas pulgadas, de esas cabillas, porque puede colapsar la construcción. El Señor necesita que nosotros tengamos nuestro corazón purificado para que cuando manifestemos el diseño, para cuando construyamos el diseño, podamos hacerlo de manera pura. Por eso es que los salmistas de este tiempo tienen que ser verdaderos estrategas espirituales. Que cada canción, que cada música, que cada letra, que cada sonido que produjamos, no traiga ruido. Lamentablemente los salmistas, a veces ministras, y en vez de producir sonidos proféticos, traen ruido. Y el ruido hace que el pueblo sea confundido. El ruido hace que las directrices del Padre Celestial no sean escuchadas. El ruido trae una oscuridad, trae un ensortecimiento que no permite que el Señor pueda hablar a las vidas. Por eso es que el Señor te dice, ¿qué estás produciendo hoy? ¿Estás produciendo sonido o estás produciendo ruido? Y la gente que es músico, que es profesional y que sabe de este campo, sabe que hay una gran diferencia entre el sonido y el ruido. Esa es la pregunta que te hace el Señor. ¿Cómo está saliendo el sonido que el Padre Celestial te ha entregado? Porque nosotros como causa tenemos que ser limpiados para que esas aguas que salgan de nosotros sean aguas limpias, sin nada humano, sin nada contaminado, para que realmente el diseño pueda llegar como debe llegar. Como el Padre Celestial lo diseñó, usted puede encontrar las escrituras en todo lo largo de las escrituras que todo es un diseño. El tabernáculo fue un diseño, el templo ha sido un diseño, todo lo que el Padre Celestial lo ha hecho por diseño, nada ha sido casualidad. Esta nueva generación de salvistas que el Señor está levantando no es una generación que está buscando promoverse ni que está buscando que sus propios proyectos sean escuchados. Cuando nosotros colocamos cosas humanas en lo que el Padre Celestial nos ha entregado y ponemos nuestras propias estrategias, nuestros propios pensamientos, tratando a veces de ayudar a Dios, lo que hacemos es crear un mezclote, una mezcolanza en lo que estamos haciendo. Y el Señor necesita que eso sea sin adulterar, que eso sea manifestado puro como el Padre Celestial nos ha entregado. La música, mire lo que dice el Señor en la Reforma, la música emergerá como un río que estremecerá naciones, estableciendo el diseño del Eterno, estableciendo su voluntad y derribando todo el diseño, los cuales habían sido establecidos por décadas. Como el resultado de canciones cristianas que estaban desajustadas y que estaban desalineadas a las Escrituras. La cuestión de componer canciones cristianas no confiste en qué tan bonita sea la letra, ni qué tan bonita sea la melodía, o qué tan comercial pueda ser. Lo importante de componer una canción en el mundo cristiano, como hijos del Eterno, es que sea una canción que salga del mismo corazón del Padre Celestial. ¿Y dónde podemos encontrar el corazón del Padre Celestial? La revelación de Él mismo en las Escrituras. A veces cantamos canciones anti-escriturales, canciones que no están avaladas o que no están respaldadas por las Escrituras. Y ponemos nuestros propios pensamientos en esas canciones, que lejos de establecer y manifestar la presencia del Señor, perpetúan disjunturas en medio del pueblo. Por ejemplo, el pueblo se levanta en proclamación. El pueblo se levanta proclamando la vida del Señor y proclamando que todo valle de huesos secos recibe vida y recibe el soplo de la vida del Señor. Y de repente cuando ponemos una canción, hablamos de que nos encontramos en el valle de nuestros ciecos. Hablar o cantar, todo lo que sale de nuestra boca, dicen las Escrituras, que el poder de la vida y la muerte está en nuestra lengua. Así usted esté cantando, usted está proclamando anti-diseño para su vida, para su familia. Por eso que yo tengo mis reservas con la música secular. Hay gente que me tilda uno de religioso. No es que usted no pueda escuchar en algún momento alguna canción. Pero lo que más alimente será lo que gobierna tu vida. Lo que más alimente será lo que te cubra. ¿Qué estás escuchando? ¿De qué estás alimentando tu espíritu? ¿Qué se produce en tu vida cuando escuchas canciones que no son del Padre Celestial? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar desalimentados de Él. Donde tú pases más tiempo, donde tú inviertas más tiempo, es lo que se va a desarrollar en tu vida. O sea, ¿en qué inviertes tú el tiempo? ¿En qué haces tú escuchando música que no edifica tu vida, sino que alimenta tus emociones, alimenta tus circunstancias? A veces te sumerge en estados depresivos o en estados de revertida porque la música tiene un poder que el Padre Celestial ha posicionado. Miren lo que dice acá. Esta reforma será indetenible. Se producirá un despertar y una activación del Espíritu tal que la voz del Eterno será escuchada. Vamos a tener precisión en el sonido que emitimos. Vamos a tener precisión en nuestras canciones. Vamos a tener precisión en lo que hacemos como salmistas, como profetas salmistas. En primera de Corintios 14.8 dice, y si la trompeta tiene un sonido incierto, ¿cómo el pueblo se preparará para la batalla? Y así en todos los campos. Si nosotros como salmistas nos damos el sonido que el Padre Celestial está cantando en tu nación, en tu tierra, en tu casa, en tu vida. ¿Cómo nosotros podemos apercibirnos de lo que nos debemos apercibir? Si nosotros damos el sonido preciso que el Padre Celestial está cantando, nosotros podemos producir el resultado que el Padre desea producir. Dice el Señor, porque la unción de este tiempo se manifestará, pero mayor que la unción será la manifestación de su poder, será la manifestación de su gloria, será la manifestación de su majestad. Nos vamos a mover en la unción que hemos conquistado, en la unción que el Padre Celestial nos ha entregado. Pero más allá de ella, vamos a estar sumergidos en una atmósfera donde es el mismo Padre Celestial ministrando a su pueblo. Donde es el mismo Padre Celestial sumergiendo a su pueblo en sus profundidades. Y esta atmósfera tiene dimensiones, tiene profundidad, como dice el versículo 13, 3, 17, 18, 19, profundidad, altura, longitud y anchura. Y esas cuatro dimensiones nosotros tienen que ser establecidas para que estemos rodeados de él y para que nuestro radio de acción sea cada vez mayor. En la medida en que la atmósfera del Padre Celestial crece en tu vida, en esa medida aumenta tu autoridad territorial. Donde tú te pares, no hay demón, no hay circunstancias que puedan prevalecer. Y el Señor te dice hoy, salmista del Eterno, tienes que hacer que mi atmósfera crezca en tu vida. Porque no va a ser un tiempo donde nosotros vamos a hablar de lo que el Padre hace, de lo que vamos a vivir y vamos a impartirlo. Que es muy distinto. Miren lo que dice acá. El corazón del hombre será despertado, será cautivado por su amor y su cántico nuevo. Emergerá así como el cántico profético. Será una nueva generación de salmistas. Salmistas que en su mayoría no son conocidos en este momento, pero que estaban siendo preparados en el secreto como David. Y que van a tener el corazón conforme al del Padre Celestial y que van a salir en este tiempo tan como lo habla Hechos 13, 22. Será una generación amante del Eterno. Miren, sencilla, sin orgullo, sin vanagloria, sin vanidad, sin altivez. ¿Cómo nosotros podemos ministrar a un pueblo que no amamos? Tú jamás vas a poder tener jurisdicción territorial si no amas el territorio que el Padre Celestial te ha entregado. Y este asunto del territorio no es algo solamente geográfico, sino que tiene que ver con el corazón. La situación como ministro se baja en Río Tarigua y se hacen inaccesibles a la gente y les fastidia que aún la gente quiera que oren por ellos, quiera abrazar, quiera conocerles. Y si nosotros no nos debemos al pueblo del Señor, el pueblo que está delante de nosotros, entonces ¿para qué estamos ministrando? ¿Qué es la palabra ministro? Es servidor. Un verdadero ministro es el más pequeño cuando está ministrando. Cuando uno está delante del pueblo, uno es el más pequeño, no es el más grande, porque es uno el que está sirviendo la mesa. Y el salmista tiene que comprender que él es parte de una generación que el Señor está levantando ahora sin orgullo, sin consenso. Ya hablamos de lo que hemos encontrado con salmistas frustrados en las congregaciones porque sienten que sus congregaciones son como unas cárceles para poder ser promovidos y promocionados, para tener fama evangélica. Pero resulta que ellos no han visto que ese es el territorio que el Padre Celestial les ha entregado. Y aunque hay algunos que ciertamente tienen diseño de naciones, también hay otros que solamente tienen diseño de una ciudad, tienen diseño de un sector. Señor, sea en el lugar donde el Padre te haya posicionado, te haya plantado, no tienes por qué sentirte frustrado. No todos los salmistas tienen que grabar una producción musical, no todos los salmistas tienen que salir a las naciones. Lo importante de nuestra acción ministerial como salmista es que hagamos nuestro trabajo de acuerdo a lo que el Padre Celestial ha establecido. Que seamos entendidos, que podamos ver el panorama profético que el Señor nos ha entregado y que amemos lo que el Padre ama. Mientras que nosotros estemos cumpliendo con la voluntad del Señor, mientras que nosotros estemos haciendo lo que Él nos indicó, todo lo que está a nuestro alrededor comienza a tomar un valor indescriptible, porque vamos a amar las cosas que Él nos ha entregado. Vamos a estar agradecidos por el lugar donde Él nos ha posicionado. Los salmistas tienen que comprender que nuestra acción como salmista no está supeditada a grabar, no está supeditada a que seamos reconocidos a nivel mundial, aunque la gente nos pueda escuchar, sino a que su propósito sea establecido. Entonces, imagina que todos los salmistas se fueran a las naciones, ¿quién queda en las congregaciones? ¿Quién queda haciendo el trabajo de los territorios pequeños? Todos tenemos un lugar en el reino del Señor y todos tenemos una jurisdicción entregada por el Padre Celestial. Mire lo que dice acá, nuestros oídos van a ser abiertos en este tiempo, para escuchar las melodías que el Padre Celestial está derramando. Nuestros ojos también van a ser abiertos para que veamos lo que el Padre Celestial ve. Serán los nuevos sonidos celestiales en medio nuestro. Será una generación que amaremos las Escrituras y las escudriñaremos con el mismo placer que una novia tiene en conocer a su novio. Así que, si usted me está escuchando en este momento, y si usted es un salmista, es hora de que ubiques cuál es tu jurisdicción territorial. Es hora de que veas y escuches lo que el Padre escucha, que veas lo que el Padre ve. Que puedas conectarte a lo que el Padre Celestial está haciendo. Que salgas de toda la frustración. Que seas una persona sencilla, sin altivez, amante de lo que el Padre ama. Y que podamos hacer de la música un instrumento, para que el Padre Celestial se pueda comunicar con sus hijos y nosotros con nuestro amado Padre Celestial. Sígueme en esta serie de videos que estamos hablando sobre la Reforma Salmística y comparte este video. Y si tienes algo que el Padre Celestial te ha dado como salmista, o como pueblo del Señor, para aportar, para que esta generación pueda ser alimentada y posicionada como el Padre Celestial, así lo desea, por favor déjame tus comentarios. Te bendigo enormemente y será hasta una próxima entrega.